Hola, muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a una entrevista más, a un compartir más. Hoy tenemos aquí con nosotros para aprender y seguir aprendiendo mucho más porque cada vez que viene nos da una lección magistral el gran Ismael Sánchez. Tiene 20 años de experiencia creador y director de la Escuela de Psicotarología, formador, consultor, comunicador, divulgador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y la salud. Actualmente facilita y dirige un plan de formación grupal, presencial y online y sesiones individuales con su enfoque y método canalizado de tarot y lectura de carácter, ancestros, alma, misión, numerología, orientador a terapeutas, formadores y buscadores. Imparte múltiples conferencias y es colaborador virtual de congresos, entrevistas, psicotarólogo, sistema Jodorowsky, Hellinger, un montón de cosas más. No acabaría con su currículum porque lleva muchos años Ismael con una gran seriedad y un gran bagaje en el mundo de la psicotarología como digo. Y hoy nos trae un tema Ismael que es el lado, tu lado oscuro según tu fecha de nacimiento. Ismael, bienvenido. Hola Francisco, un placer estar aquí de nuevo. Hoy cambiamos de escenario. Así es, pero qué bien cambiar de escenario, esto es como la vida. Si no cambiamos de escenario nos estancamos. El cambio es constante en el ser humano. Así es, bienvenido al cambio. Y tú en ello estás. Hoy no vas a hablar de el lado oscuro según la fecha de nacimiento, un tema muy curioso Ismael. Y poco tratado los medios de comunicación. Así es, imprescindible iluminar el lado oscuro para ser seres humanos más humildes, responsables con la vida, con uno mismo y con el colectivo. Entonces vamos a empezar primero hablando en qué nos ayudan las emociones. Mira, yo las emociones las miro en el as de copas. Las emociones nos ayudan a captar la vida, a tomar la vida, a beber la vida. Es decir, gracias a las emociones la vida se vuelve emocionante. De hecho, las emociones nos ayudan en nuestros procesos de sanación, de transformación. Gracias a las emociones purificamos el ego, es decir, purificamos nuestro comportamiento, ya sea para bien o para mal, porque las emociones nos van a influir en cómo nos movemos en las relaciones, en cómo nos movemos por el mundo. Así que las emociones son imprescindibles. Y cómo las gestionamos, ¿no? Claro. Y cómo las gestionamos, que ahí sería el kit de la cuestión. Así es, así es. De hecho, yo muchas veces me pregunté, ¿qué son primero, las emociones o los pensamientos? Esto es una pregunta que yo me hacía continuamente, ¿no? Y gracias a las lecturas de tarot he descubierto que nosotros, según lo que sintieron nuestros antepasados, según lo que sintieron nuestros ancestros, se va forjando nuestra mente porque, a través de estos sentimientos, los ancestros transmiten creencias a los descendientes. Es decir, que nuestra mente es forjada, insisto, por lo que sintieron los antepasados. Lo cual quiere decir que las emociones crean modelos de pensamiento. Por lo tanto, voy a sugerir un ejercicio para separar, y aquí el concepto de separar es muy necesario, separar lo que es de la familia de lo que es mío. Imprescindible. ¿Familia actual o de ancestros? Ancestral. Familia de origen. Porque si tú logras hacerlo con la familia, también luego este ejercicio lo puedes trasladar a tus relaciones personales. Pareja, amigos, compañeros de trabajo, clientes. Muy importante separar lo que es de uno y lo que es de otro, porque si no entramos en confusión. La confusión emocional está a la orden del día. Si nos confundimos, ¿por qué no sabemos separar? Nosotros vamos a ver aquí, en resumen, que los padres los miramos en la emperatría y el creador, que serían los padres terrenales y sexuales portadores de la vida. Y muy sencillo, llamamos o invocamos al alma de la madre. Imaginamos cómo acude nuestro llamado y cómo se coloca delante nuestro. La imaginamos en forma de presencia, energía o silueta. Si te cuesta visualizar, agarras una foto de tu madre y mirando la foto de tu madre le dices, mamá, tú con tus emociones y yo con mis emociones. Eso es. Y respiramos. ¿Una vez? Una vez. De entrada con una vez es suficiente. Si lo dices desde el corazón, si lo estás sintiendo, tiene una resonancia inmediata. Luego, invocamos al alma del padre. Y le decimos a él también, papá, tú con tus emociones y yo con mis emociones. Respiramos. Después imaginamos cómo se retiran. Y luego, podemos llevar nuestra mano izquierda, que es la mano femenina, la llevamos al pecho. Nuestra mano derecha, que es la mano masculina, la llevamos sobre la cabeza. Y aquí, si durante tres minutos, vamos a repetir una frase. Entonces, siento mis emociones, creo mis pensamientos. Siento mis emociones, creo mis pensamientos. O sea, que primero vendría el sentimiento, luego el pensamiento. Así es. Primero las emociones y luego el pensamiento. De manera que, cuando yo por fin ya separo lo que siente mi familia de lo que siento yo, empiezo a ser más consciente de lo que a mí me sucede. Imprescindible. Si este ejercicio lo logras, entonces en tus relaciones personales estarás más en tu centro, estarás más en tu sitio. Porque es muy tentador cuando nos relacionamos con el otro, que de repente ya no sabemos si lo que sentimos es nuestro o es del otro. Y esto genera muchos dramas en las relaciones. Entonces aquí, el concepto, insisto, separar, es muy necesario. Lo único que estás haciendo es hacerte cargo de lo tuyo. Responsabilidad 100%, ¿no, Ismael? Eso es. También esta práctica la puedes llevar a cabo para los que tienen tarot, que a todo el mundo que mira mis vídeos les sugiero que se haga como una baraja de tarot, porque yo siempre doy ejercicios. Y entonces nos llevamos la carta de la copa al pecho y nos llevamos la carta de la espada a la cabeza. También podemos usar los símbolos, porque esto le da más potencia al trabajo con el inconsciente, porque aquí estamos trabajando con el inconsciente. Y el inconsciente acepta, el símbolo acepta la metáfora. Eso es. Es por imagen que funciona el inconsciente, ¿eh? Claro, al inconsciente hay que engañarlo. Eso es todo. El inconsciente lo engañas, se lo cree, y entonces es un cambio inmediatamente. En todo tu cuerpo, en tus emociones. Estamos engañando al inconsciente, porque si no, el inconsciente te va a engañar a ti. Entonces decide, ¿qué quieres hacer? Ahora, ¿cuál es la finalidad de las emociones oscuras? Vamos a hablar aquí de las emociones oscuras. Fíjate, este proceso lo podemos ver en la carta del ermitaño. El ermitaño nos indica iluminar esas emociones oscuras, que sobre todo las vamos a ver a través de nuestras relaciones personales. Esto está clarísimo. Cuando yo me relaciono con el otro, me pasan cosas. Se me mueven cosas. Entonces, las emociones oscuras, si tú las sabes reconocer en ti y las asumes, entonces desarrollas, lo que ya hablaríamos aquí, una madurez emocional. Que por eso representa el ermitaño, ¿no? Claro. Anciano, ¿no? Con mucha madurez, mucha sabiduría, ¿no? Eso es. Y que va alumbrando al mundo, ¿no? Con su saber, ¿no? Eso es. Por lo tanto, fíjate que nosotros, cuando vamos a terapia, generalmente, ¿qué es lo que nos mueve ir a terapia? Las relaciones. Un conflicto con un hijo, un conflicto con una pareja, un conflicto con un jefe, un conflicto con un empleado. El 90% de las veces que vamos a terapia o acudimos a terapia es por un tema de relaciones. Es un área muy solicitada, Ismael. Claro. Tú debes saber en tus consultas. Claro. Claro, porque somos seres sistémicos. Estamos constantemente, nos guste o no, en relación con los demás. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno va a terapia, generalmente, las personas van a terapia y se quieren desahogar. Pero eso no es terapia. Eso no es terapia. La terapia es no desahogarme, sino asumirme. Me asumo completamente con mi sombra. Y me comprendo, ¿no? Y me acepto con lo que hay, con lo que siento en este momento, ¿verdad? Esa es la verdadera alma de la terapia. ¿Dónde empiezan las emociones oscuras? En la infancia. El niño interior, lo miro en la carta del mago, ¿ok? ¿Por qué empiezan en la infancia? Bueno, porque obviamente dependemos exclusivamente de los padres. Y en esa dependencia, somos muy vulnerables. Y en la vulnerabilidad aflora las emociones oscuras, que luego veremos cuáles son. Voy a nombrar algunas, no todas. Voy a nombrar algunas, ¿ok? Por lo tanto, esta dependencia nos desnuda frente al otro. En un niño se puede ver claramente sus emociones oscuras, porque las muestran de una manera como muy limpia, en el sentido de muy espontáneos. Muy natural. Muy natural. En cambio, los adultos, bueno, pues ya usamos más máscaras para tapar las emociones oscuras. ¿Sí? Porque no queda bonito, entre comillas. Pero vamos a ver que las emociones oscuras, una vez las reconoces, las asumes y las iluminas, te convierten en un ser humano. Tampoco es para tanto, ¿no, Ismael? No es para tanto. No hay tanto drama. Así que animamos a que se conozcan, ¿no? Sí. Y las aceptemos. Claro, la emoción oscura es una maravilla. Cuando tú ya la ubicas, ya la reconoces, mejora tu relación contigo mismo. Y por lo tanto... Y la luz, como tú mostrabas en la carta del ermitaño. Claro. Y mejora tu relación con el entorno, con el mundo. ¿No? Entonces, tan importante ir a la intraemoción. Porque tenemos metas, emociones, que es la fragancia de la emoción, la compasión, el amor, el respeto. La tolerancia. La tolerancia. Y luego están las intraemociones, que son las emociones que están en el sótano de la psique, ¿no es cierto? Y que son maravillosas el poderlas reconocer, asumir, hacer arte con tus emociones oscuras. Y es cierto que se gestan en la infancia del niño o de la niña. Sí. Las más potentes, las más poderosas, se gestan en el periodo de la infancia, ¿no? Claro. Y luego vamos a ver ahora que según tu fecha de nacimiento y según tu camino de vida, tienes una emoción oscura más predominante. Que la emoción oscura, vamos a ver, que se encuentra en la etapa sabio del camino. El camino de vida tiene tres etapas evolutivas o madurativas. La etapa niño, la etapa adulto y la etapa sabio. La emoción oscura está en la etapa sabio. ¿Por qué? Porque se requiere estar en el adulto 100% para reconocer tus emociones oscuras y dejar de proyectarlas en los demás. En la familia, en los amigos, en la pareja. Se requiere una madurez emocional. Por eso están en la etapa sabio del camino. Madurez emocional y espiritual, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que hace un sabio? Reírse de su emoción oscura. Ya la ubicó, la conoce, desdramatiza. Se ríe de su emoción oscura. Eso es. A lo que apuntamos todos. Se ama, ¿no? Ismael, al fin y al cabo. Claro. Es amarse a uno mismo tal como es. Con lo que hay. Con lo que hay. Así que vamos a ver las emociones oscuras. ¿Ok? Bien. Vamos a ver unas imágenes donde voy a mostrar los caminos de vida. Voy a empezar con el camino raíz. No voy a explicar aquí cómo sumar la fecha de nacimiento porque ya lo he explicado en muchos vídeos. Pero también estarán en los comentarios. Para que las personas puedan saber cómo calcular su fecha en el caso de que no hayan visto todavía mi metodología. Muchas personas ya la conocen. Entonces, para no repetirme. ¿Ok? Vale. Personas raíces son las que tienen como fecha de nacimiento un resultado 1, 6 o 8. ¿De acuerdo? El camino raíz es el camino del amor. ¿Ok? O sea, es decir, la verdadera espiritualidad se concentra en el día a día. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a ver la emoción oscura en este camino? En la carta 15. El diablo. Que se encuentra en la tapa sabio del camino, como dije antes. ¿Cuál es la emoción oscura de las personas raíces? La envidia. Pero fíjate que aquí no hablamos de una envidia. Envidiar algo material. No. Porque piensa que la meta espiritual de las personas raíces, insisto, es abrir el corazón, es una envidia emocional. Y eso quiere decir que envidio cuando siento que los demás son más queridos que yo. Envidio es amor. ¿Pero por qué? Porque en el fondo queremos lo que nos faltó. Si tú te lo llegas a plantear, que lo que tú estás buscando en tu vida es resultado de lo que te faltó en la infancia, te recolocas al momento, inmediatamente. De ahí viene la herida entonces, ¿no? Claro. De una falta de amor en tu infancia, ¿no? Claro. Reconocimiento, ¿no? Aceptación, ¿no? Así es. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza todo? Pues en la infancia. Una clave muy potente, Ismael, la que acabas de dar, ¿eh? Sí. Pregúntate qué estás buscando. Porque lo que estás buscando es una carencia que tuviste en la infancia, en algún nivel. ¿Sí? Evidentemente, si la familia es más desestructurada, pues obviamente el dolor o el trauma puede ser más intenso. Pero todos tenemos, en menor o mayor medida, en la infancia, algún tipo de carencia. Porque a su vez los padres tienen carencias, los abuelos tienen carencias. Eso es todo. Es un árbol genealógico. Claro. Es un alma. El árbol es un alma. Ahora, ok. Las personas raíces en la infancia se pudieron sentir un poco rechazadas. Puede ser por mamá, principalmente es más por la madre. ¿De acuerdo? Pero luego hay que ver cada caso en particular. También se sintieron rechazadas por el padre. Ese mismo rechazo hace que yo busque el amor. Y que puede envidiar a las personas que yo considero que se sienten muy queridas. Pero cuando yo reconozco, asumo e ilumino esta envidia, entonces la puedo transformar. ¿Y en qué la transformo? En generosidad emocional. Ya no me preocupo si no me aman. Yo amo. Yo amo. Y doy lo que tengo para dar al mundo. Ya no me preocupo de que me quieran. Yo me centro en querer. Transmutas la emoción, Ismael. Claro. La transformo. Para sentirte mucho mejor y no sentirte mal. Que es lo que se trata en esta vida. Sentirnos cada vez mejor y más libres. Así es. Y darme cuenta, si no me siento bien, ¿de dónde viene ese malestar? Es decir, al final, lo incómodo, el dolor, el sufrimiento, pues tiene una misión, que es darme cuenta, ¿verdad?, qué parte de mí ha quedado secuestrada en el pasado. Pues somos muchas partes. Un ser humano es multidimensional. Sí, 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 total. Bueno, ok, luego voy a dar un ritual, ¿sí? Ahora voy a mostrar el camino de las personas portales. Las personas portales son número 2, 5 y 9, ¿ok? Su meta espiritual es la espada, que es abrir la mente y comunicar su verdad al mundo. ¿Cuál es su emoción oscura? La vemos en la tapa sabio del camino, la casa de Dios. Es la soberbia. Fíjate, los portales pueden querer competir intelectualmente con los demás. ¿Por qué su meta es la espada? Es la mente. Entonces, yo quiero ser más competente o más inteligente que los demás. Y entonces puedo enmascarar esto con soberbia. Cuando en el fondo la soberbia lo que esconde es que en tu infancia te sentiste humillado. Por tu madre o por tu padre o por algún cuidador primario. Porque también puede ser incluso por maestros. Sí, sí, sí. O profesores, personas que estaban a tu cargo. ¿No es cierto? Entonces, cuando el portal reconoce, asume e ilumina su soberbia, entonces desarrolla un intelecto humilde. Y eso quiere decir que me abro a aprender de todo el mundo. De todo el mundo, sin excepción. Pero su soberbia por humildad. Claro. Humildad. Humildad intelectual. Me di cuenta que puedo aprender de todo el mundo que de repente, pues no doy las cosas tan por sentado. Tal vez, pueda venirme a recibir nuevas ideas que rompan un poco con mi propia estructura mental. Entonces, a esto le corresponde a un portal. Desarrollar su humildad intelectual. Las personas alas. Hemos visto ya el camino raíz, camino portal, y ahora vamos a ver el camino ala. Eso es. El camino ala que su meta espiritual es el basto, es decir, abrir la creatividad, y es la apertura al placer. Entonces, su emoción maestra la miramos en la carta luna, carta 18. Son los celos. Pero claro, aquí no hablamos de unos celos que tengan que ver tanto con la pareja, que tal vez sí también, pero sobre todo son celos profesionales. Tengo celos del éxito profesional. Del jefe, ¿no? Eso es. Del éxito profesional que pueden tener los demás. ¿Por qué? Porque las personas alas, en su infancia, se sintieron castradas. No las dejaron desplegar todos sus talentos, todos sus recursos. Entonces, cuando veo el éxito en el otro, me molesta. Porque a mí no me dejaron cuando era niño. Y me molesta. Que no tiene nada que ver con ese otro. No tiene nada que ver con ese otro. Aunque yo me enfade con ese otro, le tire la caballería por encima. No tiene nada que ver con el otro. Ese es el sentimiento y emoción que sientes, ¿no? Claro, te está remitiendo a tu interior y a tu castración, que evidentemente por eso las personas alas, su emoción maestra es la rabia, ¿de acuerdo? Sientes la rabia de que no me dejaron desplegar mis recursos, ¿no? Entonces, fíjate que cuando una persona ala reconoce, asume y ilumina sus celos, entonces lo transforma en lo que llamaríamos aquí la apertura a colaborar. Entonces, si veo que tú eres exitoso, bueno, me quiero acercar a ti, ¿cómo lo has hecho? Vamos a colaborar, enséñame. Me uno a ti, vamos a hacer un equipo y me contagio de tu éxito. En lugar de enfadarme con tu éxito, ah, bueno, qué interesante que tengas éxito, a ver cómo lo haces. Y colaboro contigo. Eso es lo que haría una persona ala en un estado sabio, principalmente, adulto y sabio. Muy bien, y nos quedan los integradores, que son los números siete. Sería el último, ¿eh? Camino. Eso es. Fíjate, su meta espiritual es el as de oros, es el cuerpo, es decir, abrir mi cuerpo, ¿para qué? Para conectar más con la vida, para estar más en el presente, para valorar más las pequeñas cosas del día a día, sentirme rico, porque las de oros es la riqueza, es la fortuna, es la abundancia, sentirme rico por existir, por respirar. No solo el dinero material, ¿eh, Ismael? La abundancia en todo su compendio, ¿no? Claro, porque la buena vida, en realidad, ¿qué es? Que tú te sientas querido, asistido, guiado por la vida. Hay personas que acumulan muchas fortunas, pero no se sienten asistidos por la vida. Se sienten traicionados, ¿verdad? O engañados, o abusados. Entonces, el tener no tiene nada que ver con si me siento querido por la vida. No tiene nada que ver. Ahora, pues precisamente, ¿cuál es la emoción oscura de las personas integradoras? La avaricia. La avaricia. Estás hablando de ciertos pecados capitales, Ismael, ¿eh? Hasta cierto punto. Estás hablando de cuatro pecados capitales muy importantes. Claro. Así es. Entonces, fíjate, la avaricia. Claro, aquí es una avaricia, sobre todo, cuando los integradores sienten, por ejemplo, que los demás tienen más tiempo. Los demás tienen más tiempo que yo. El tiempo es oro, como dice el refrán español, ¿no? Es decir, verdaderamente, tener tiempo, tiempo para vivir, para descansar, para disfrutar, es una fortuna. Una fortuna, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los integradores son avariciosos con el tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la infancia se sintieron desatendidos, hasta cierto punto abandonados, conectaron con una sensación de abandono. Mis padres no invierten tiempo en mí. Y lo que hace sentir a un niño muy valioso es que los padres inviertan tiempo en él. Más que lo que tiene que ver con regalos, sí, como comprar, comprar regalos, cosas materiales. Se ha entendido así en los últimos años, pero así no va la vida. Comprar a un niño con objetos y regalos. No, lo que quiere un niño es sentir a sus padres presentes. Están para mí. Sentir su amor. Claro. Tiempo de calidad. A lo mejor no me pueden dedicar mucho tiempo, pero el tiempo que me dedican están absolutamente presentes. Y esto es el mayor regalo que le puedes hacer a un hijo. La presencia. Entonces, cuando el integrador reconoce, asume y ilumina la avaricia, se vuelve generoso con su tiempo. Incluso disfruta más de las pequeñas cosas, como dije antes. Es decir, se siente rico ya por el hecho de estar vivo. No necesito nada más, estoy vivo. Estoy respirando un día más. ¿Verdad? Sí, que cambia mucho cuando iluminas esa sombra. Claro. Claro. Cada uno tiene su emoción oscura. ¿Ok? Ahora voy a dar un ritual para trabajar con esta emoción oscura. ¿Con las cuatro que has comentado? Cada quien con la suya. Cada quien con la suya, ¿no? Claro. Luego después voy a dar otro ritual donde sí que podemos trabajar con las cuatro. ¿Vale? Pero entonces, aquí se trata de coger el arcano que se corresponde a tu emoción oscura, que sería la envidia, la soberbia. A ver aquí. ¿Dónde tenemos la luna? Bueno, la luna que sería... Ah, mira, aquí la tengo. Se esconden los celos. La luna son los celos y el mundo que es la avaricia, ¿no? Entonces, cada quien, según su camino de vida, coge una carta que le corresponda, te la llevas a tu centro emocional, porque estamos aquí trabajando con el centro emocional, y entonces cierras tus ojos, respiras profundo varias veces, y pronuncias la frase de solución, que sería decirle, si eres raíz, querida envidia, o si eres portal, querida soberbia, o si eres un ala, queridos celos, o si eres un integrador, querida avaricia, te reconozco, te asumo, y te ilumino. Lo respiras, y este ritual lo puedes practicar por un ciclo seguido de 21 días. Cada día y continuadamente. O varias veces al día, mínimo una vez, y por 21 días continuados, para que le quede claro a tu psique, a tu inconsciente, que tú ya te estás llevando un poco mejor con esa emoción. Exacto, con tu emoción oscura. Ahora, también podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, supongamos que tú tienes una relación complicada con alguien, sea quien sea, puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un compañero de trabajo, bueno, entonces mezclas las cuatro cartas que representan las emociones oscuras, eliges una al azar, y según la que tú elijas, igual, te la llevas a tu pecho, y pronuncias la frase de solución. Quizás sea la que más necesitas en ese momento. En ese momento. Por eso vas a carta a parar a ti, ¿no? Claro, una cosa es la emoción oscura dada por tu fecha de nacimiento, pero también es verdad que, evidentemente, pues hay etapas y ciclos en la vida en los que te corresponde trabajar más con un aspecto o con otro. Es más, te puedes imaginar a esa persona con la que tienes la relación difícil, te la imaginas delante, la visualizas, y luego ya llevas la emoción oscura a tu centro corazón y dices la frase sanadora. Y vas a notar cómo cambia tu energía en relación a esa persona. Tal vez incluso sientas cómo cambia la energía de esa persona hacia ti. Qué bueno y beneficioso, Ismael, estos rituales que nos das, muy sencillos. Y son sencillos, además, sí, sí. Muy sencillos y muy potentes si te entregas. Y que está al alcance de cualquier persona, con una banja de tarot. Claro, claro. De arcanos mayores y menores, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, sí, sencillo. Y si te entregas, insisto, poderoso. Muy poderoso. Porque, al final, verdaderamente lo que te hace estar en tu fuerza es reconocerte. Reconocerte con todo. En el momento que tú, hay partes de ti que las quieres esconder, las quieres tapar o las quieres ver, esto te está debilitando. Porque no te estás incluyendo con todas tus partes. Sí, lo que pasa es que vivimos en un mundo de muchas máscaras, Ismael. Nos ponemos máscaras constantemente, ¿eh? Depende con quién estamos, depende lo que vamos a hacer. Pero una cosa aquí muy clara. Tú puedes usar máscaras siendo consciente que las estás usando. Esa es la gran diferencia. Porque tú las puedes usar, pero tú, interiormente, estás en un reconocimiento constante de quién eres. Otra cosa es que tú estés usando máscaras, pero las estás usando conscientemente. Bueno, porque el tema, hay gente también lo utiliza por tema de aprobación. ¿Me van a aprobar más si me pongo este tipo de máscara o esta actitud, no? Y lo hago para que me aprueben, para que me acepten, cuando es erróneo esto. Pero hay también algo que es muy importante que tiene que ver con el uso de la información, que es discernir cuándo es mejor mostrarme y cuándo es mejor ocultarme. Porque a veces también se requiere ocultarnos. En según qué momentos. De forma consciente, ¿eh? Claro, estas son las polaridades. Las polaridades de la existencia. Hay que saber cuándo la vida te invita a mostrarte y cuándo la vida te invita a ocultarte o a hacerte a un lado. Eso es todo. O sea, es decir, esto es un teatro, el teatro de las relaciones. Entonces, a veces tienes que ser actor protagonista, a veces tienes que ser actor secundario. ¿Cómo la vida misma? Pues muy bien, Ismael. Una lección, como decía, a principio magistral, tus rituales que nos has explicado, el lado oscuro, con la emoción, ¿no? Y me gustaría comentar, Ismael, que tienes unas actividades muy interesantes, en breve. Sí. Vamos a ver un cartel aquí en pantalla que es en México, en el mes de julio. Va a dar un... Ha sido invitado por la Universidad Multicultural CUDEC de México, Ismael Sánchez, un lugar que impartió Bergelinker 22 talleres allí, 22 veces fue allí a impartir, ¿no? 22 veces, que son los 22 arcanos mayores del tarot. Fíjate que mágico. Y ahí vas a ir tú, que te haré invitado a dar ese... esa conferencia, ese taller, un curso. Un curso presencial de dos días. Es sábado 23, todo el día entero. 22 desde julio. Y domingo 23 hasta el mediodía. Entonces va a ser un curso muy completo donde voy a dar, obviamente, tarot, mucho tarot, y lo vamos a combinar con todas las herramientas con las que yo vengo trabajando desde hace ya muchos años, es decir, con las constelaciones familiares. Vamos a trabajar también con frases de solución, con rituales psicológicos. Haremos ejercicios de grupo para elevar la vibración. Porque, de hecho, cuando trabajas con un grupo, se crea un alma de grupo. Y entonces, en el momento que tú haces sanaciones grupales, esto tiene un efecto en las familias, de los participantes, pero también tiene un efecto en el inconsciente colectivo. Hay que aprovechar, cuando nos reunimos en un grupo, aprovechar para crear espacios de sanación que vayan más allá de los propios participantes, que tengan un impacto, un impacto en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, haremos un aquelarre para trabajar con movimientos sanadores. Sanar heridas ancestrales para la vida y al futuro, que es lo que propones en este curso de dos días. Y para más información y para reservar tu plaza, que es muy importante, hay que llamar a un teléfono, que no es el que aparece aquí, ni en su página. Bueno, en tu página web creo que estará el teléfono. Sí, y en la imagen también está el teléfono. Sí, en la imagen está, que es el más 52, 55, 64, 73, 87, 78. Repito, más 52, 55, 64, 73, 87, 78. Este es el teléfono para hacer la reserva para este curso en México, en una sala preciosa. Así es. Así que, amigos de México y alrededores que estés por allí, apuntaros. Y si alguien de España quiere ir, también se puede apuntar y poder ir a Jatadad. Porque nos quedan muchos meses, según de aquí hasta el mes de julio. Sí, sí, sí. ¿No? Se puede apuntar quien quiera. Evidentemente, también está pensado para las personas de México, esos alumnos y seguidores que yo tengo en México, pero puede venir quien quiera. O de otros países, por ejemplo, de alrededor. Cercanos, ¿eh? Sí, claro, está abierto a todo el mundo. Yo daré clases en la universidad, pero eso solo para los universitarios. Y luego doy el curso abierto para que pueda venir quien quiera. Amigos, que nos estáis viendo desde el canal Hiperdimensión en México, en Puebla, que emitimos este programa también por allí, animaros a participar en este curso que va a dar Ismael Sánchez el día 22 y 23 de julio. Es decir, quedan unos tres meses actualmente y aún tenéis plaza disponible para reservar la plaza. Y luego también tienes un circuito internacional online de cuatro talleres que se pueden apuntar aún al cuarto. Al tercero. Al tercero aún tenemos tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué sería el de...? El tercero es el... ¿Los animales? Lectura y sanación de las mascotas. Así es, se nos ha dado ya el primero que es lectura y sanación de los sueños. El segundo, que fue ahora recientemente que lo di de lectura y sanación del nombre, a estos dos primeros talleres que están a tiempo los de participar... Porque están grabados, ¿no? Están grabados, y lo verían... Y lo pueden conseguir igualmente. Los verían grabados por un año entero. Los tengo más los apuntes. Y pueden participar en el tercero, que sería el de los animales, y luego el de sanación con los traumas. Correcto. Que sería el cuarto. Es el cuarto y último taller, que será en el mes de mayo. Es decir, que aunque no podréis haber hecho el uno y el dos, que ya los ha facilitado Ismael, podéis adquirirlos en la grabación que él los tiene y os lo enviará si os apuntáis a este circuito internacional online. ¿No? Eso es. Aconsejamos también, Ismael, que den like a tu vídeo, que compartan el vídeo, que sugieran temas que les interesan a los espectadores que nos están viendo, qué temas les interesa, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí y mis alumnos ya me van dando ideas, pero también está bueno que vayan compartiendo. Comentando en el chat del YouTube, puedes comentar allí también. Y qué más, que se suscriban al canal también, es importante. Que se suscriban básicamente para que estén al tanto de los contenidos que yo voy subiendo. Los contenidos que se van subiendo. Claro. Y luego también que nos comenten, por ejemplo, en el vídeo, cómo se llevan con su emoción, con su emoción oscura. Es decir, si la tienen ya ubicada, si no la reconocen, sí, porque es interesante que veas tú en qué punto estás. Y gente que incluso que ha hecho el ejercicio y que lo comenta también cómo le ha ido ese ejercicio en el vídeo. Muchas personas así ya lo hacen, pero animamos a que también ya los que son un poco más tíñidos en compartir y en escribir que también lo hagan. Claro, porque también el hecho de compartirlo pues también ayuda mucho a otras personas que lo pueden leer. Entonces, vamos a ayudarnos. Puede ser de identificación, ¿no? Claro. Que tú hagas el ejercicio y yo lo haga y nos identifiquemos con lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, ¿no? Los dos, ¿no? Instituto Internacional Online que aún hay tiempo para apuntarse a estos dos que quedan pendientes más los dos que están grabados ya y sobre todo el tema de México, 22 y 23 de julio, ese curso que vas a dar allí en México. Y que llamen mejor directamente. Al teléfono que hemos mencionado, Que llamen, sí, mejor llamar. Más 52, 55, 64, 73, 87, 78. Es el teléfono para reservar la plaza en este curso de México. Ismael, se nos ha acabado el tiempo, muy cortito se nos hace siempre. Creo que habría que hacer programas de una hora, no de media, porque eso nos hace corto con tanta información que tienes ahí. Así es. La psicotrología es un tema apasionante, me está apasionando hasta a mí. Me parece que me voy a volver alumno tuyo. Ismael, te digo en serio. Porque aprendo mucho contigo. Bienvenido serás a la escuela. Aprendo mucho. Ya somos una familia muy grande, así que bienvenido serás a esta familia. Tenemos tiempo para sacar una carta, un mensaje, bueno. Y vamos a comentar también lo de la Magic. Ah, sí, que va a participar en la Feria Magic Internacional Ismael por primera vez este año. Sí. ¿No? Sí, bueno, yo estuve trabajando hace ya muchos años. Con un gabinete, ¿no? Con una escuela, Estuve trabajando en la Magic, así es, pero ahora ya hacía muchos años que no pasaba por allí como aquel que dice, ¿no? Así que contento. Este año tienes la conferencia, ahora no recuerdo el día. Es un domingo. El domingo. Domingo 30, ¿no es? 30, correcto. En World Trade Center, Magic Internacional tendrá la conferencia a las 7 de la tarde. En el Port Vail, ¿no es? El auditorio Port Vail. Muy bien, pues ahí voy a hablar de los muertos. Los difuntos. Así es, tan importante dialogar con ellos para ayudarlos a descansar y que los vivos que estamos aquí podamos vivir. No hay que reservar plaza, simplemente la sala se va a llenar porque es una capacidad para 200 personas. Cuanto más antes vayáis a hacer cola, más pronto podéis coger silla porque Magic lo que tiene es eso, que la gente va con mucha antelación si le interesa mucho la conferencia y hace cola. Claro. Porque de esta forma se asegura tener una silla porque las salas se suelen llenar muy rápidas. Pues ahí hablaremos de los muertos, de los desaparecidos, los suicidados, aquellos ancestros que murieron siendo niños o jóvenes. Muy importante, muy importante poner voz a estos ancestros fallecidos para que toda la familia descanse y los descendientes, los que vienen después. Evidentemente. Bueno, vamos a ponerle voz al tarot para hacer un cierre con este vídeo. La espada. Fíjate, en realidad la espada lo que nos invita es a poner luz en nuestras ideas, en nuestras creencias. Fíjate, yo antes hablaba de que todas las creencias que nos transmiten los ancestros, según cómo se sintieron. Sí, por ejemplo, cuando yo he brotado veo muchas mujeres que se sintieron muy solas, que tuvieron que salir adelante con mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que van a transmitir estas mujeres? La mujer tiene que luchar mucho y además sola para avanzar en la vida. O muchos hombres, por ejemplo, que se sintieron despreciados. y los pueden transmitir a los descendientes otra creencia limitante que la cargan generalmente los hombres. El hombre es malo. Por eso hay tantos hombres que están en conflicto con ellos mismos. Porque cargan con esta creencia de que el hombre es malo. Entonces, sienten como una culpa, como que no pueden ser felices. Entonces, muy importante plantearnos cómo pensaban nuestros ancestros, qué es lo que sintieron para poder dejarlo con ellos, con respeto y que liberemos, liberemos nuestra mente de ideas que no son nuestras y liberemos también el corazón de emociones que no son nuestras. Entonces, aquí este ritual que planteé al principio del vídeo de separar, fíjate, la espada corta, corta con amor. Esto es vuestro, esto es mío. Un límite. Tenemos que aprender a poner límites. Así que... Es un auto de autoestima. Claro. Un límite es Ismael. Claro. Entonces, hagamos este ejercicio de separar a los ancestros con los padres, principalmente. Mamá tú con tus emociones, papá tú con tus emociones, yo con las mías. Pues podéis tomar notas del vídeo, corriendo el vídeo para atrás cuando lo veáis y podéis hacer los dos rituales que ha comentado Ismael que son muy poderosos, muy sencillos y poderosos de psicotarología, como él imparte sus cursos y sus clases y sus consultas. Tenéis la información en la página web, podéis ver en pantalla, sus redes sociales ahí también presentes. Gracias, amigos y será hasta la próxima. Ismael. Muy bien, pues un placer, un abrazo a todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!